Te ves perfecto, es más, deberías de pasar la receta, porque desde que te conozco estás idéntico. Muchas gracias, pues me siento muy bien, me siento muy contento, creo que la vida me sonríe y quiero seguir trabajando y quiero seguir vigente. El día de hoy Ernesto Laguardia está enventaneando, pero ventaneando vino a ventanear su casa, que es una casa realmente hermosa. Gracias. Qué lindura de casa, ¿cómo llegas aquí? Ah, bueno, fue una necedad mía. ¿Ah, sí? Sí, yo hace muchos años iba a comprar una casa en la calle de María Luisa, y bueno, ese día se me hizo temprano, era un domingo, el muchacho que me lo iba a vender estaba jugando tenis, un notario muy joven, muy amable, buen amigo, y me dice, déjame acabar el partido y voy para allá. Y entonces, este, se me hizo temprano, le hablé a mi hermano, ya acompáñame, pues déjame, me estoy levantando. Y entonces entré aquí, que como puede ver, pues es una cerrada con vigilancia, y estaban abiertas las rejas, pues me metí. Y entonces estaba allá haciendo tiempo, decía, qué bonito lugar, qué bonito lugar, me gusta mucho, me encanta. Y entonces dije, bueno, y que toco. Y entonces, oiga, ¿no vende su casa? Y me dice, ¿quién es? O sea, ¿de qué ella me habla? No, 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 mi nombre es Ernesto Laguaria, lo que pasa es, ¡ahí voy! ¿No? Ernesto Laguaria, fácil. Pues imagínate, Pancho, vino a verme. Y entonces, muy amable la señora, muy linda, donde usted se maquilló, ahí es donde estuvimos sentados, me dice, te voy a enseñar la casa. Ya la vi, está muy grande, y la verdad, te la voy a enseñar, porque la quieres ver. Bueno, va. Y entonces, pues hicimos un recorrido, y me encantó. Y le digo, no, pues está padrísima, de verdad, está sensacional, pero la verdad, no creo que me alcance. Mire, le voy a ser sincero, yo vine aquí porque me gusta el lugar, pero voy a comprar una casa más tarde. Ah, bueno, no te preocupes. Siéntate. ¿No quieres un tequilita? Tequilita a estas horas, digo. Bueno, pues, ¿por qué no, verdad? Y entonces, bueno, estaba la señora así lindísima, educadísima, y de repente, pues yo creo que los tequilas, y en su efecto, empezó a, bueno, a despotricar en contra de su marido. Y yo, sí, ¿verdad? O sea, ¿qué hago aquí? Bueno, yo ya me voy. No, 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 tú querías comprar la casa, ¿no? Pues te la vendo. Pues te la vendo. Le digo, sí, pero ¿a cuánto? Porque, ¿cuánto tienes? No. A tanto. Va. Pero, ¿quién tiene que afirmar? Pues mi marido. ¡Eh! ¡Santo Dios! Yo decía, bueno, pues, va. Y entonces, se tardó como seis o ocho meses en firmar, pero firmó, y bueno, pues así nos hicimos de la casa. Y es una casa, pues, que nuestra familia ha tenido mucho significado. Aquí, pues, llegué con Pati, aquí han nacido mis hijos, la hemos ido amovilando poco a poco. Tenemos fotos donde no hay nada, no hay nada. No teníamos sala, no teníamos comedor, no teníamos nada. No teníamos ni dinero para hacerlo, ¿verdad? Y entonces, pues, poco a poco. Y estamos muy a gusto aquí. Es su casa. Y aquí lograste construir el matrimonio que el día de hoy tienes. Sí, así es. Y esta familia sólida que tienes. Sí, me siento muy afortunado. Creo que, no por estar dentro del medio, cualquier medio es difícil mantener una relación. Pero más aquí, por los horarios, por las circunstancias, por los egos, por las hipersensibilidades. Entonces, muchas veces cuando Pati se enoja conmigo me dice, ay, ya te va a salir la parte de actor. Y entonces yo, sí, sí, ya me va a salir la parte de actor. No, pero creo que definitivamente, y eso lo puedo asegurar, pues, Pati es la más inteligente de cualquier relación, como lo es la mujer en casi todas. Y ella ha sabido, pues, llevar muy bien esta parte de locura que tenemos los actores. Básicamente, ¿la solidez del matrimonio es por la inteligencia de Pati? Pues yo digo que sí, yo digo que sí, porque es una mujer bellísima, inteligente, más joven que yo, es diseñadora gráfica. Y bueno, nosotros de repente, pues, estamos medio locos. Y a veces le digo, me tengo que quedar como 20 minutos muchas veces allá afuera en el coche, como respirando, quitándome el traje, de estas escenas difíciles, de cualquier tipo, ¿no? De llanto, de muerte, de enojo. Y entonces, bueno, pues, entrar ya con el traje de Ernesto La Guardia, ¿no? Acabo de dar una conferencia, una TikTok, una TED Talk, perdón. TikTok ya está, ya lo tengo aquí. TikTok, TikTok, no, es una TED Talk. Y ahí habla precisamente de eso, de lo difícil que es, pues, quitarse el traje del personaje a veces para poder tomar el traje de papá, el traje de esposo, ¿no? Pero hay que separar muy bien, hay que tener esa conciencia. Pero sí creo que ella es la inteligente. A lo largo de tu carrera, ¿te has distinguido independientemente del talento como actor? Gracias. Sino porque estás libre de escándalos. Pues, sí, siempre he tratado de evitar esa situación, se me hace innecesario. A veces hay situaciones muy difíciles dentro del medio, a veces hay situaciones, pues, sí, extremas. Pero siempre trato de evitar el escándalo y arreglar las cosas de otra manera. ¿Como qué, por ejemplo? Pues, muchas cosas, ¿no? Que ya... ¿Algún ejemplo? Pues, no es necesario. Yo creo que ya son situaciones que están más que remediadas, superadas. Y siempre trato de no hacerlo. Ahora, como persona pública, pues, siempre hay gente que se trata también de aprovechar, ¿no? Pero, bueno, me considero una persona madura, soy licenciada en administración, he tenido una larguísima carrera, ya de 50 años, gracias a Dios, dentro de este medio. Entonces, bueno, tampoco nos dejamos, ¿no? Pero sí, siempre tratamos de ser como muy... las cosas en su lugar, responsable de cada relación, siempre tratando de mantener las cosas lo mejor posible. Vienes de una familia muy tradicional, por lo que me acabas de enseñar, de tus abuelos, de tus papás, de tus hermanos. Y de pronto sale la llama de la actuación. ¿Cómo te enfrentaste o cómo le dijiste a tus papás que querías ser actor? Sí, 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 sí. Bueno, fue complicado. Primero, pues, estaba yo muy joven, creo que tenía 11 años, ¿no? Chiquito. ¿A esa edad ya sabías que querías ser actor? No. A esa edad le decía a mi mamá, llévame a casa de mi noviecita. ¿Noviecita? Mi amiguita. Ay, viejito, a ver, vamos. Y entonces me dejaba ahí un ratito y ahí va por mí. Y en una de esas me dice, oye, fíjate que ayer fuimos a hacer un casting de un comercial. Le digo, ¿un casting de un comercial? ¿Y eso qué es? No, pues, vamos a ir a Acapulco a hacer un comercial. ¿Cómo no estuviste ayer? Uy, qué caray. Bueno, pues, ni modo. Entonces, bueno, vamos, acompáñame que tenemos que llevar la ropa. Entonces, ahí vamos con sus papás, que nos llevaron. Y Araiz Condoy, un gran productor de comerciales, me dice, ¿y tú por qué no veniste? ¿A dónde? ¿Ayer al casting? No, pues, no, 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 no supe ni nada. No, tú también vas. Y entonces, pues, de repente fuimos con motos, con motos de agua a su casa en Acapulco a hacer, creo que 12 comerciales. Entonces, los chiquitos que éramos nosotros y, pues, hasta mayores que ya tenían o 30 años. No, no podían ir mamás. Entonces. Entonces, mis papás no querían definitivamente. Entonces, bueno, logré convencerlos, dada la gran responsabilidad. Pero se fueron a Acapulco. Claro. Entonces, estaban ahí. A echar ojo. Sí, claro. Y entonces, todos los días iban. Pues, yo los veía ahí en Larga, papi, perdón que no te dejen. No te preocupes, mijito, quería saber si estás bien, si está, ha pasado algo, si te tratan bien. Súper bien. Y entonces, me gustó mucho hacerlo y me seguía haciendo comerciales, pues, como 600 comerciales hice en esa época de modelo. Hasta que un día dije, ya me harté. Y un director de comerciales me dice, tú tienes madera de actor, fíjate. No, 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 qué de actor ni qué nada. Sí, ve a esta escuela. ¿A qué escuela? Al Instituto Andrés Soler de Landa. Ándale. Pues, bueno. ¿Qué es eso? Sí. Entonces, yo llego y digo, ¿qué es esto? Y que me meto al Instituto Andrés Soler de Landa, de la cual me corrieron. ¿Por qué? ¿Por mal? No, no por malo, gracias a Dios, ¿verdad? No, sino porque, pues, yo me puse a reclamar, oiga, pues, mejores maestros y limpian de escuela. Ah, ¿no te gusta? ¿Qué edad tienes? Chiquito, chiquito, el maestro Javier Rojas. Eras un puberto. Un puberto. Y llegaste ahí a dirigir. Sí, sí. ¿Qué tal? Y años después, el maestro Javier Rojas, que en paz descanse, maestra, su buen amigo, me dirigió en Aroma de Cariño, con María Rojo y Manuel Ojeda. Ajá. Y entonces, pues, en una de esas, ¿no? En un ensayo, este, el personaje y tal, platicábamos, y digo, oiga, maestro, ¿usted se acuerda que me corrió de la escuela? No. ¿Yo? Ah, sí, sí se acuerda, porque usted personalmente me corrió. Ajá. Y, este, y, bueno, ya nos riamos mucho. Pero antes de eso, bueno, tuve la oportunidad de que me invitaron a obra de teatro, mis papás no me dejaron, este, entonces siempre era como una inquietud. Luego entré a la XCW, a un programa que decía, ten tu noticiero a cuadro, y ten esta ganancia, ¿no? Diez mil pesos, que era un dineral, yo, bueno. ¿Como conductor de noticias? Sí. Ah. Como conductor de noticias. Y, entonces, yo llegué, pues, orgullosísimo, porque todos mis amigos. Exacto. Claro. No, no habían pasado la prueba más que yo. Entonces llegué. ¿Y cuál? Este, pues, no, de mensajero. ¿Cómo de mensajero? Si me dijeron otra cosa. Pues, sí, de mensajero. Tienes que empezar desde abajo. Bueno, pues, ahí voy desde abajo. Y, este, y sí, entré de mensajero, pasé por la mesa de redacción, de locutor, de reportero. Después fui reportera de Antena 5, que usted se ha de acordar. Claro, por supuesto. Con Fernando Calá, que paz descanse. Este, con el maestro Raúl Hernández. Sí, sí. Fue mi maestro ahí, que me hacía, bueno, la vida. ¿Y qué reporteabas? Pues, reporteaba un poco de todo. Ajá. La primera vez que reporté fue un domingo que estaba yo en una guardia, ¿no? Ahí estaba yo en una guardia. Con ganas de estar con mi novia que yo tenía y que me habían sacado de mi casa comiendo, Raúl. Y, este, ¿tiene guardia? ¿Cómo se le ocurre? Pues, ahí voy, ¿no? Y entonces, ahí estaba. Y entonces, de repente, me dice, ay, Xochimilco, órale, que es la guardia, vamos. Y, pues, de repente, me vi llegando a Xochimilco en el carro de los camarógrafos. Yo ni carro tenía. Y, pues, corre, corre. Entonces, voy a dar el micrófono. Y, entonces, me ponen al jefe de bomberos, ¿no? Y atrás un camión que se había caído un canal, ¿no? Y yo, así. Y, ¿qué hago? ¿Me puede indicar qué pasó? Y se me queda viendo y me dice, pues, ¡se cayó un camión! Y esa fue mi primera reporteada. Nunca se va a olvidar un fracaso. Pero, bueno, ya después fuimos aprendiendo. Y hicimos un poco de todo. Después fui bailarín. Entré a una película con David Lynch. ¿Cómo que bailarín? Bailarín, sí. ¿Ibas al Blanquita o a dónde? Pues, a todo lo que hubiera chamba. Alguna vez alguien dijo, este, ¿quién baila yo? ¿No? Este, pues, a ver. Y, pues, empecé a bailar en los videos y en los videohomes y en todas. En obras de teatro. ¿Bailabas? Bailaba. Muchos años. Muchos años. Y, la verdad, bailaba muy bien. Después, por ejemplo, bailábamos. Todas las semanas ensayábamos. Y el sábado hacíamos Sábados del Rock con Luis Galliano. Y, este, y el locutor creo que era Alejandro González Iñárritu, ¿no? Y, entonces, él mezclaba y nosotros bailábamos atrás y había público. Y eso lo hice mucho tiempo. Y, entonces, pues, yo me lastimaba porque no tenía la técnica realmente. Tenía ritmo y me gustaba y eso. Pero, bueno, pues, bailé también. Y un poco de todo hasta que llegamos a la televisión. ¿Bailaste mucho? Bailé, sí. Bailé muy bien. Bailé de más. ¿Por qué? Pero me encanta bailar, ¿eh? ¿Sí? Uy, las fiestas, bueno. Sí, rechina los zapatos. ¿Y por qué lo dejaste? Mi padre me dice, ya. Digo, no, es una cumbia, ¿no? Todo lo que da. Pues, lo dejé porque yo no quería ser bailarín. La vida me llevó ahí porque tenía que, pues, que ganar dinero. Claro. Aún cuando debo aclarar que mis padres nunca me dejaron desamparado, ni tengo una niñez así, esas que no comía. No. Pero, pues, yo no quería llegar a pedirles. Era como cosa ahí de orgullo, ¿no? Sí, claro. A lo mejor malentendido. Pero, pues, se presentó esa situación y me puse a bailar, ¿no? Y, bueno, ya después de una cierta racha, pues, ya decía, ya, ya quiero hacer algo más. Es cuando te llama Manolo Fabregas para que te integres al, ¿cuál era? Al violista del tejado. Al violinista. Pero no me llamó, ojalá me hubiera llamado. ¿Entonces qué? ¿Tocaste la puerta? No, pues, llegué de bailarín a esos llamados de miles de bailarines. Y, pues, nos iban decantando, ¿no? Hasta que nos quedamos tres. Ajá. Los tres rusos. Ajá. Y entonces, este, pues, ya, ya vámonos. Y entonces yo lo vi ahí sentadito y dije, no, ya de bailarín ya no. Y que me le acerco, ¿no? Señor Fabregas, muy buenas tardes. No, es que yo soy actor y yo quisiera que me diera la oportunidad de audicionar para ese papel que yo sé que no tiene dado. Ya sabía que yo lo había dado, pero, pero, pues, yo le decía, ¿no? Claro. Y se me quedaba viendo así como, ¿este qué? Ah, ¿tú eres actor? Ah, ¿qué has hecho o qué? Y, pues, lo último que había hecho era cachún, cachún, rarra. Y yo, pues, cachún, cachún, rarra. Y se levantó y empezó a gritar. Y yo no sabía ni qué pasaba. Yo nada más le quería pedir trabajo. Y me dice, a ver, actúa. Híjole, me sentí tan mal que dije, pues, hago lo que sea, pero le bailo, le reclamo, le hago un stand-up, lo que sea. Este, estaba a punto de, cuando el reposicionador me dice, a ver, haz esta, haz esta escena. Y, bueno, le empecé a leer y me decía, ya ve, se le está aprendiendo, dice que es actor. Y yo, bueno, y total ya se la hice y, este, me dice, bueno, mijito, aprovecha la oportunidad. ¡Guau! Pero te quedas de bailarín y de actor. No, de bailarín también, de bailarín y de actor, si quieres. No, sí, sí quiero, sí quiero. Y, uy, llevé una excelente amistad con Manolo, era un señorón y, este, y, bueno, al final siempre platicaba muchísimas anécdotas invaluables, ¿no? Claro, claro. En esa experiencia de vida de un actor como él, bueno, padrísimo. Y sí, fue esa oportunidad en donde dije, yo no voy a bailar más. En ese tiempo estabas en la tele y estabas en el teatro. No, realmente estaba dextreando porque años fui... Sí, años fui extra, ¿no? Y como ya había hecho esta película de Dunas, cobraba más porque ya estaba yo en el sindicato de actores. ¿Y cómo llegaste a Dunas? Pues a Dunas llegué por un casting. Me hablaron a un trabajo que tenía y me dijeron, hay un casting, si quiere venga, y si no, no importa. Y yo me ofendí mucho. ¡Qué manera de invitar! Pues sí. Y entonces me habló mi papá, oye, papi, ¿cómo crees que...? Me dijeron esto. Yo no voy a ir. Ay, mi hijito, mira. Ve. Y ya decidete qué quieres hacer. Porque nada más estás picando por acá, estás picando por acá, estás picando por acá. Tienes que decidir un camino en la vida. Deja de gastar esfuerzos. Bueno, pues voy a ir. Pero no me gustó cómo me invitaron. Y entonces ahí voy en mi bolchito. Y llegué por primera vez a la estación de Chorubusco. Y yo, ¡eh! ¡Ah! Y me abrieron, ¿no? Pues yo entré. Y dije, pues aquí, ¿qué hago? Me estacioné. Y pues a buscar el casting. ¿Dónde será? Oye, aquí. Oye, aquí. No, no. Y entonces ya se me hacía tarde porque además tenía la hora de la comida. Y entonces, este, pues oye, ¿no es el casting aquí? No. Y de repente pues llegué a un lugarcito. Oye, el casting. No, pero ¿ya comió el señor? Pues no. ¿Gusta comer? Llega a un lugarcito así chiquito, ¿no? Como tres, cuatro meses. Sí. Y dije, ¿qué casting? Ya, yo como y me voy, ¿no? Y entonces estaba yo comiendo así. Y llegó un señor americano muy amable. No hay lugar. ¿Me puedo sentar? Sí, claro, siéntese, ¿no? Y empezó a platicar sobre cine, sobre la vida, este, bueno, sobre películas. Y entonces, bueno, gracias a Dios, ya voy, ya voy. No, espérate, ¿tú qué? ¿Por qué llegaste? No, es que venía un casting, pero pues no se dio. Ah, mira, no te preocupes. Tú te quedas, sí. Ya, ya. ¿Ah, sí? Así. Y usted, ¿quién es? David Lynch. Yo soy el director. ¿Qué tal? Y yo, ay, santo Dios, no me dijeron que quería comer. Yo le juro que ya me voy. No, 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 tú te quedas. Y entonces, pues fue una experiencia increíble. Me acuerdo muy bien que tenía frenos. Ah, ¿sí? Me los tuve que quitar. Ah. No, bueno, este, fue increíble, fue increíble. Y estuve ahí no sé cuánto tiempo y yo tenía que regresar a trabajar. Y no se hacía la escena, no se hacía la escena. Ahí tuve mi primer camerino. Ajá. Ahí conocí a Sting, a Paul Smith, a Simba la Mangano. Ajá. Bueno, yo estaba feliz. Ahí tengo fotos de mi primer camerino y todo. Una cosa larga así con un lavabo. Y ya. Pero, bueno, qué recuerdos. Y me acuerdo muy bien que hay una pelea al final entre Sting y el protagonista. Y todos los días después de comer, todos nos sentábamos así y ellos practicaban. No, eso se ve falso. No, ese movimiento no. No, no, eso hicimos un muy padre grupo. Ajá. Yo era un niño. Este, y bueno, estaba yo así como deslumbrado también. Pero, bueno, yo dije, no, yo no voy a ningún otro lado. Yo ahora, yo ya soy actor. Claro. Y entonces volví a estrear. Y así, así se fue presentando poco a poco. Y finalmente, bueno, pues un capítulo. Hice un capítulo con Victoria Rufo. Le digo, ay, Vicky, yo hice un capítulo contigo. Fíjate nada más. Y ahora estamos acá, yo feliz. Y así, así de repente llegué a la audición de quinceañera. Y ahí cambió mi vida. Ahí te convertiste en Pancho. Ahí me convertí en Pancho después de mucho trabajo, muchas audiciones. Porque para esto te habían corrido de la escuela. Ah, sí, pero hace años. Y decidiste, y decidiste estudiar. Sí, yo seguí estudiando. Yo llevaba, creo que doce años, once años estudiando antes de hacer nada profesional. Estuve con el maestro Mendoza, estuve con Julio Castillo, con Hugo Arguelles, con Fernando Torre-Lafón. Los grandes, los grandes, los grandes, los grandes, los grandes, mis senseis adorados. Y luego tuve oportunidad de reentrar a estudiar con ellos cuando estuvieron trabajando de la mano de Televisa. Entonces, estuve ahí otros tres años más. Y iba al núcleo de estudios teatrales. Y bueno, tuve esa infinita suerte. Y me acuerdo muy bien que yo llevaba todos los días a Julio Castillo a su casa en mi bolchito. Ajá. Uy, me iba yo despacito, despacito, para que él me contaba anécdotas. Y te acuerdas de esta obra de teatro, me platicaba y cómo la dirigió. Bueno, una época increíble. Y entonces, haces un casting que te lleva mucho tiempo por muchas personas para quinceañera. Bueno, lo que pasa es que estaba yo en Pobre Juventud. Carla me dio la oportunidad. Ahí estábamos Chayán, estaba Gabriela Roel, estaba Jaime Moreno, Gaby Pereira. Sí. Y bueno, pues ahí estaba yo, siendo un personaje creo que de ocho capítulos. Era un ladroncillo ahí. Y me dice, Carla, muy linda. ¿Cómo te quieres llamar? Le digo, el ruso, porque estaba haciendo el ruso en... Dunas. Teatro. No, en teatro, con Manuel Fabre. Y entonces, pues finalmente fui a audicionar. Estuvimos audicionando porque me dijo René Muñoz, que en paz descanse. Hay un personaje que tú podrías hacer, fíjate. Y te quedaría súper bien. Ah, pues ¿cuál es? Uno que se llama Francisco. Y es mecánico. Ah, pues me encantaría. Yo voy. Y pues sí, fui y audicioné. Y que me quedo. Y que me quedo. No, pues estaba yo feliz, 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 feliz. Y yo decía, pero ¿quién más va a estar? Pues ustedes y ella. Ah, pues yo no conocía a nadie. Y dije, ah, ok. Y pues es que no, éramos puros desconocidos. Ajá, ajá. Éramos puros chavos. Puros chamacos. Puros jóvenes. Sí. Nada más Adelita había hecho Yesenia. Ajá. Adorable y preciosa Adela. Y bueno, pues ahí empezaron los ensayos. Y yo feliz, emocionado. Y me dice, no, pues ya no vas a estar. Va a estar alguien que tiene nombre. Porque a ti nadie te conoce. No le hagas de verdad. ¿Cómo? No me vayan a correr. ¿Por qué? ¿Qué hice? No, no hiciste nada. Estás muy bien. Le gusta mucho a todos los ejecutivos y todo. Pero nadie te conoce. Y entonces le dije, cara, por favor no me vayas a sacar. Porque antes de empezar se va a acabar esta carrera. Y entonces me dice, bueno, voy a confiar en ti, pero por favor nunca vayas a fallar. Te lo prometo que si confías en mí, nunca, nunca, nunca te voy a fallar. Y creo que hasta ahora no le he fallado. Eres de los consentidos de ella. Sí, yo la adoro, la adoro. Hemos hecho muchas novelas juntos, pero sobre todo pues hay una gran amistad con sus papás, con sus hermanos. La adoro, la adoro. Acaba de inaugurar un negocio que abrí recientemente. Siempre está apoyándome y se lo agradezco enormemente. Qué maravilla. ¿Volvamos? Pati, la conozco por ella. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cómo fue? Pues estaba yo en casa de Carla un día, en Miami. Yo viví en Miami y ella se estaba empezando a cambiar. Ajá. Llegó a vivir ahí y no tenía fax, ¿no? Ajá. En los faxes, ¿no? Y entonces llegó el fax a casa de Pati y le dijo a su mamá, que es amiga de ella, oye, que tú me lo suban, ¿no? Estoy aquí, pero suban el fax. Y lo subió Pati. Uy, yo la vi y dije, santo Dios, aquí, de aquí soy. Y entonces, pues ya así me levanto y le digo, oye, pues tal. Y me dice, ¿no quieres tomar un café conmigo? Y yo, no. No, santo Dios, yo me quedé así, bueno, fiel, hazme reír. Y no la volvió a ver un año. Y me la encontré en una fiesta de Carla, que iba yo con otra chica, y pues me las ingenié, ya al final, ay, me abrigo, me abrigo. Entonces sí, paso por ti mañana. Ya me fui. Y ya desde entonces estamos juntos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Fue toda una historia de amor. Qué padre, ¿no? Sí, muy padre. Qué lindo. La verdad, sí. En Quinceañera, por ser tan jóvenes, todos los actores, ¿llegó a haber alguna atracción? ¿Te enamoraste de Adela, de alguna de las chicas? Pues sí, sí, llegó a haber mucha atracción ahí, pero pues ya no vamos a platicar eso, ¿verdad? Después de tantos años. ¿Y por qué no? ¿Ya pasó? Pero sí, 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 pues estábamos jóvenes, estábamos conociendo el éxito, ¿no? Solteros, sin compromisos. Y bueno, pues tanta chica ahí guapísima. Pero sí, fue un cambio radical en mi vida, radical. No poder salir a la calle sin exagerar. Bueno, claro, yo lo viví. Estábamos, este, pues también impresionados porque llegamos primero, nos cambiamos en un salón de belleza que estaba junto y después los del salón de belleza me decían, por favor, sálganse de aquí, nos van a deshacer el salón. Y bueno, fue difícil, fue un cambio total en mi vida, pero, pero bueno, pues increíble, ¿no? Porque yo lo que quería era actuar, ¿no? No quería ser famoso, no quería dinero, no quería, ni siquiera había pensado en eso. Y de repente, bueno, pues llegó y la fama es hermosa también, pero también es peligrosa, ¿no? ¿Cómo la manejaste? Pues yo sin mi papá no sé qué hubiera hecho porque me dio tantos consejos y me ayudó y éramos muy cercanos, muy cercanos con mi mamá, con mi papá. Y bueno, pues me acuerdo muy bien que después yo los llevaba, todos estos homenajes y todo, miles de personas tan orgullosas. Digo, ¿se acuerdan cuando no querían que fuera actor? Sin embargo, a esa edad es muy difícil manejar la popularidad. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo te aterrizaba tu papá? Pues me acuerdo muy bien que en uno de esos homenajes, en el Parque Hundido, o un parque que está en división del norte, no sé, el Parque Hundido, bueno, un inmenso, estaba lleno, lleno, lleno. Y yo pues le dije a mis papás, acompáñenme para recibir un premio, quiero que estén ahí conmigo. Y siempre estuvieron conmigo y todavía, pero ahí estaban sentados, ¿no? Y entonces, bueno, al final ya la seguridad no fue suficiente, empezaron a subirse. Papá, ahí voy, espérame. Y de repente mi mamá se cae. No, bueno, yo me puse furioso, a un lado, ¿no? Mi mamá, ¿estás bien? Y entonces me dijo mi papá, no, mi hijito, nunca puedes hacer eso. O sea, qué bueno que acudes a tu mamá, a mí, pero el público es el público. Tú sin el público no eres nadie. No, papá, pero ni siquiera pensé. No. Y ahí me dijo una frase, siempre es mejor tener el cariño del público a no tenerlo. Haz todo para respetarlo. Y entonces siempre es algo que como que he crecido con eso. Pero resulta complejo. Sí, resulta complejo, claro. Sí, muy difícil, sobre todo, pues cuando no tienes nadie en tu familia que haya sido actor ni nada. Pero bueno, pues también es maravillosa, ¿no? Después de mucho tiempo creo que aprendí que la fama es como una mujer que hay que tratarla muy bien, que hay que reenamorarla, que hay que entenderla, que a veces está enojada, que a veces está contenta. Pero es una relación padrísima. Me imagino. Sin embargo, pues es una forma de inflar el ego que no te lleva a ningún lado, ¿no? No, bueno, no siempre se infla el ego con la fama. No, no, no. Es precisamente lo que le trato de decir. Si infla uno el ego, pues está perdido. Entonces se vuelve una llamarada de petate, ¿no? Ya llevamos 50 años en este medio. Creo que no ha sido el caso, sino que he tenido gran respeto hacia el público. Lo sigo teniendo. Estoy muy consciente de mi relación con la prensa, con el público, lo necesaria que es para una y otra parte. Mi familia, ¿no? Como los cuido. A veces hasta los protejo un poquito, ¿no? Porque el medio a veces es duro, es cruel. Pero no, creo que ha ido bien. Así lo siento yo. Yo me siento tranquilo, me siento contento. Y no nada más hablar de esta historia pasada, ¿no? Sino de que actualmente, pues seguimos vigentes, seguimos protagonizando, antagonizando. Seguimos en teatro, en cine. Entonces, bueno, contento con eso porque, pues 50 años se dice fácil, pero es toda una vida. No, pero es una super carrera la que tú has realizado. Muchas gracias. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí, me siento muy orgulloso. Sin embargo, fíjate que hay lapsos donde de pronto no hay trabajo. Ajá. ¿Cómo logras solucionar esa falta de actividad? Bueno, independientemente de que esta es mi cosa de la vida, ¿no? El ser actor, el ser conductor. Pues sí, a veces hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, yo antes compraba casas y las arreglaba, las vendía. Todavía de repente, aunque ya es más difícil hacer un buen negocio con eso, pero lo hice aquí, lo hice en Miami. Muchos años, tuve Angelitos de la Guardia, que bueno, con franquicias, etcétera, pero lo tuve que vender, este salón de fiestas, ludoteca, porque me fui a vivir a Miami muchos años. Y entonces, bueno, pues hay que atender el negocio que uno tenga, ¿no? Sí, claro. Y después, pues regresé, tuve farmacias. Ahora tengo un centro nocturno en Valle de Bravo, un bar, antro centro nocturno, que apenas abrí el día 17 de diciembre. Yo no estoy constantemente ahí porque... Pero lo vigilas. Sí, sí, claro. Sí, como cualquier negocio hay que vigilarlo, ¿no? Pero, bueno, también creo que es una parte apasionante. Y a veces, bueno, pues no hay ni negocio ni nada y son épocas duras, son épocas difíciles. Son épocas en que... Pues no nada más necesita uno el aplauso. Independientemente de que necesita uno el dinero, pagar colegiaturas, etcétera, ¿no? Una vida terrenal, ¿no? Que exige cosas. Pues también la parte profesional es complicada en el sentido de que nosotros también necesitamos esa parte, ¿no? Estar frente a la cámara es un vicio. Estar en un set, estar en el teatro, ¿no? Ahora, como celebración de estos 50 años, voy a reponer el monólogo del Tiempo Vuela porque para mí ha sido muy importante. Estuve 13 años presentándolo con miles y miles y miles y miles de espectadores con muchísimas funciones. Entonces, me dio mucho gusto, llegó un momento en que ya estaba yo cansado, pero me dio mucho gusto el poder presentar eso y estar en escena una hora y media, una hora y veinte, solo, con dos sillas. ¡Qué gozada! Sí, y con muchos personajes. Y ahora dije, bueno, lo quiero retomar para celebrar este tiempo. Pero sí, retomando la pregunta, pues sí hay épocas de vacas difíciles, ¿no? Vacas flacas, como se dice por ahí. Sí, pero bueno, pues no hemos cejado. A veces, Patti, pues me echa ánimo, ¿no? Y es una gran mujer y de repente, pues tienes seis trabajos y de repente no tienes ni uno. Y son épocas complicadas. Pero eres de los pocos actores que tiene varias facetas como conductor, obviamente, y como actor. Sí. Que no es sencillo que se dé. Sí, gracias a Dios tengo esa oportunidad. Empecé desde muy chiquito conduciendo, creo que incluso antes de actuar. Fíjate. Tenía yo creo que trece, catorce años, estaba yo en un teatro ahí en Chapultepec. Y todos los domingos yo era el conductor, ¿no? Entonces llegaban los mariachitos. ¿Tú? Sí, 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 váyanse para allá. Yo les aviso cuando les estaba. Pero mi papá siempre estaba ahí conmigo. Siempre. Todos los domingos estaba sentadito ahí. ¿Qué más recuerdas de ellos? Oh, todo. Pues una educación maravillosa, tantos valores. Ellos se conocían a los catorce años, mis papás. Ah, qué bonito. Sí, mi papá se paraba afuera de la escuela. El Fitzgibbon que está ahí donde está el Marisabel. Ajá. Ahí se paraban. Para verla salir. La veía salir. Ya, sí, va. Y al otro día, pues la veía salir. ¿Otra vez? Hasta que tuvieron una amistad en común y, bueno, iban a, no sé ni cómo llamarles, a tomarse unos sanguichitos, los señores, los chicos, ¿verdad? Y las niñas del otro lado y, pues la señora de la casa en medio, ¿verdad? Vigilando todo y oían discos, LP's. Entonces, pues ya, y se iban. Y de repente, pues ya se habían medio conocido porque un día mi papá pues la estaba siguiendo así chiquitos, ¿no? Y ese día, no sé por qué, llegó la mamá de mi mamá. Que usted es joven, ¿qué? No, señora, mire, yo quiero pedirle que me deje visitar a su hija y quiero hablar con su esposa. No, 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 no. Y, bueno, nos dejó mi papá así como yo nos dejé en esta carrera y, fíjate, nada más, un matrimonio de 48 años hasta que falleció mi papá. Y mi mamá, desgraciadamente, la acabo de perder en vida, pero siempre estará conmigo igual que mi papá. Cuesta trabajo, pero se vive con ellos, ¿no? Sí, claro. Y además fuimos siempre muy, muy, muy cercanos. Mis hijos, bueno, adoraban estar con su abuela. Todas las semanas comíamos por lo menos una vez con ella. Este, nos la llevábamos de viaje, nos carcajeábamos. Entonces, tuvieron esa cercanía y, bueno, la recuerdan siempre con mucho cariño. A su abu. A su abu. ¿Tus hijos a qué se dedican? ¿En qué grado escolar van? Bueno, el más chiquito es Emiliano. Él va en sexto. Es que es otro sistema, el americano. Él tiene 11 años. Y ahora, precisamente, acaba de estar en una serie. Y, bueno, lo platiqué mucho con Patty y dijimos, bueno, que lo haga para que vea lo que haces, para que vea que es difícil, para que vea que hay que estudiar, que es un compromiso. Pero, pues, hablamos con él, ubicamos, le dijimos. Y dice, pues, sí, está padre, pa, me gusta. Pero, no sé, a ver. Entonces, bueno, está muy dedicado, estudia muchísimo, etcétera. Pero, vamos a ver qué pasa. A él le gusta mucho el fútbol. Es su pasión, los deportes. Y es muy buen estudiante. Y, bueno, pues, es mi socio. Sí. Es mi Emiliano adorado. Bueno, después está Santi, que, bueno, no he visto un niño más feliz y que aprovecha más la vida. Todo le sorprende, todo le hace ser feliz. Ha sido difícil. Ha sido complicado. Él nació con ciertos problemas, pero a través de los años hemos ido superándolos. Y, bueno, pues, una vez más la inteligencia y dedicación de su mamá nos ha sacado adelante. Y está muy bien. Y, bueno, nos carcajamos. Él, Santi. Que no le gusta que le digan Santiago. Soy Santi. Santi. Le digo, bueno, es Santiago. De hecho, eres Santiago Ernesto. Le digo. No, pa, Santi. Bueno, Santi. Y luego está mi hijita hermosa, mi princesa, que acaba de cumplir 15 años. Le hicimos su fiesta. Oh, qué lindo. Y yo le dije, no, ¿quieres un viaje? ¿Quieres un coche? ¿Qué quieres, hijita? No, quiero mi fiesta. Qué linda. ¿Quieres tu fiesta? Sí, bueno, va. Y hicimos un baile de 15 años con todas las tradiciones, pero modernizado. Sí. Y entonces los compañeros decían, wow, que esto es el baile de 15 años. Está padrísimo. Y entonces ya todos quieren hacer un baile de 15 años. Con pareja y todo. Claro. Con chambelán. Sí. Chambelán. Bueno, por ejemplo, hay una tradición que se le regala un oso de peluche como para que le acompañe su vida en esta nueva etapa que es el camino a ser mujer. Y entonces yo dije, bueno, a ver, hay un osito que le dice Swochi que le compró a mi mamá en su bautizo. Y entonces toda la vida la ha acompañado hasta este último año, como que ya lo dejó. Y entonces pues yo lo agarré y le hice todo en historia, una carta. Y fue muy emotivo. Ah, qué lindo. Sí. Y después hablé con Carla en la mañana y dije, ay, ya estás lista, sí. ¿Ya tienes las zapatillas? No, no, Carlita, yo creo que las zapatillas. No, ¿cómo de que no? Oye, es una tradición padrísima. Ajá. Pues la verdad sí, pero ¿tú crees que le guste? Ni le preguntes. Yo te las llevo. Órale, va, le digo. Entonces fue ahí una complicidad con Carla. Y entonces estábamos en la pista y le digo, mi hijita, no es que te vaya a poner esto, pero esto significa tu paso que comienza hoy hacia ese difícil camino que es ser mujer, independiente, brillante, estudiosa, feliz. Y bueno, todos estábamos llorando, los de afuera, los de adentro. No, 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 fue muy emotivo, muy bonito. Y ya al final le dije, te la pasaste bien, ha sido uno de los días más felices de mi vida. Entonces eso no se paga con nada. Qué lindura. Oye, pero es deportista, ¿verdad? Es muy deportista. Es basquetbolista. Está ahorita en un torneo, que le hacía mucha suerte. Toca el violín también, lleva muchos años estudiando el violín. Ahora va a dar un concierto muy importante como solista. Estamos muy contentos, ella está nerviosa. Le digo, tú, segura de ti mismo, pero toca muy bonito. Habla japonés y es brillante. Toma cursos de la Universidad de Stanford a esta edad por internet. Entonces, bueno, ¿qué más puedo pedir? Tengo una esposa maravillosa, guapísima. Una linda familia. Sí, sí, sí. Y a 50 años de carrera, el día de hoy, ¿qué es lo que más quieres? ¿Qué deseas? Pues deseo muchas cosas. De eso, seguir trabajando. Muchas veces los productores se me acercan y me dicen, ¿pero tú ya para qué trabajas? Tú eres millonario. ¿Cómo que qué? No tiene nada que ver. ¿Qué te pasa? ¿De dónde voy a ser millonario? O sea, además quiero seguir trabajando. Y quiero seguir estando frente a las cámaras. Y quiero seguir produciendo espectáculos. Y quiero seguir en teatro. Y quiero seguir haciendo cine. Me faltan muchas cosas. Hay un personaje ahí que es Napoleón Bonaparte. Que mi papá escribió libros sobre ese personaje. Lo estudió años de años de años. Y nos pasó el gusto, a mí y a mis hermanos, por estudiarlo. Quiero un día ser a Napoleón Bonaparte y a Jesucristo. Eso me falta. Creo que son dos personajes que, bueno, sería increíble hacer. Y me faltan muchas cosas. Me falta seguir conduciendo. Me encanta conducir. Me da vida. Me encanta levantarme en la mañana, leerme todos los periódicos, llenarme de tinta y de información. Y llegar a la televisora temprano. Y hacer estos programas matutinos que para mí me fascinan. Tengo ahí un programa que siempre he querido hacer también. Que se llama No bajes la guardia para en la noche. También conduciendo, pero es diferente. Y tengo muchas cosas que quiero hacer todavía. No me considero ni siquiera que ya me faltan energías, ni viejo, ni mucho menos. Al contrario, me siento muy bien. Deberías de pasar la receta. Porque desde que te conozco estás idéntico. Muchas gracias. Pues me siento muy bien. Me siento muy contento. Creo que la vida me sonríe. Y quiero seguir trabajando. Y quiero seguir vigente. Quiero seguir con este amor que siento del público. Que salgo a la calle y todo el mundo dice, ¡Eh, Rómulo, Ernesto! Entonces eso es padrísimo. Es increíble llegar a provincia, al interior. Y con una conferencia, que ahorita vamos a estrenar otra conferencia. O con una obra de teatro, llenar los teatros. Eso es increíble. Es fantástico. Es fantástico. Y después de ir a cenar, y toda la gente encima de ti. Bueno, me llena de vida. Claro. ¿Y qué es lo que platicas en tus conferencias? En esta que estamos por estrenar, pues fue ahí una serie de factores. Primero, me hicieron favor de invitarme a esta TED Talk, que es una plática internacional muy importante. Y yo me puse a escribirla. Se llama Actúa como un ganador. Y yo le dije a un amigo mío, que es experto, César Lozano, que quiero muchísimo, respeto y admiro muchísimo. Oye, César, dame consejos. Pero si tú eres un súper conductor, me dice, dame consejos tú a mí. No, hombre. Y nos reíamos muchísimo. Nos llevamos muy bien. Me dice, lo mismo que has hecho en la conducción, es lo mismo que vas a hacer en las conferencias. Es desenvolverte, es ser tú, es compartir tu vida, compartir tus anécdotas, compartir tu experiencia. Y bueno, es lo que vamos a presentar. Y entonces estaba yo pensando, ¿sobre qué la haré? Y vino a mí una idea. Dije, no, sobre eso no. Y dije, bueno, ¿por qué no? Si todo mundo los tenemos. Sobre los miedos. Los miedos que todo mundo tenemos y que a veces no nos dejan más que paralizados. Y que a veces nos hacen llegar a hacer cosas sorprendentes, ¿no? Yo he tenido muchísimos miedos. Los tengo todavía. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no compartir eso? ¿Por qué no compartir cómo he vencido esos miedos para llegar a donde estoy? ¿Te ha paralizado en algún momento un miedo? Muchísimas veces. Permítanse. Muchísimas gracias. Claro, soy ser humano. Claro que me he paralizado. Sí, pero ¿cómo cuál? Hubo muchos cuando se fueron empapadas. Estaba yo paralizado. Estaba yo, este, no paralizado del cuerpo, sino paralizado de emociones, de situaciones, de miedos, ¿no? De cómo enfrentar una situación. Claro, cada uno de los partos de Pati con mis hijos, pues te paraliza la posibilidad de que puedan ser diferentes a como fueron, ¿no? Simplemente estos proyectos que a veces son tan importantes, tan ávidos de que sean aceptados por el público, pues te paraliza que no lo sea, ¿no? Que no sea el éxito que tú esperas o que crees que mereces esfuerzo. Y claro, te parecen muchas cosas. Soy un ser humano antes que nada. Claro. Hoy día, ¿qué te paraliza? Pues la posibilidad remota y lejana, no sé por qué, de no ver crecer a mis hijos, de no verlos graduarse, de no verlos casarse. Yo creo que es una tontería mía, pero, y creo que se va a dar. Pero, no sé, de repente me entra esa locura, ¿no? Pati me dice, tranquilízate, ¿no? No tiene por qué, pero, este, creo que hay muchas cosas que te pueden llegar a dar miedo y, bueno, está en el carácter, ¿no? En el temple de cada quien, como enfrentarlos. Y es precisamente de lo que hablo. ¿Y vencerlos? Sí, enfrentarlos y aunque muchos de ellos no los puedas vencer, sí entenderlos y un poco tenerlos de tu lado, ¿no? Superarlos. Algunos podrás superar, otros podrás vencer. Y otros más los tienes ahí en el cajón. Durante estos 50 años de carrera, ¿hubo algún episodio que tú te sintieras incómodo, defraudado, que no supieras cómo manejarlo? Señora Chapoy, ha habido cientos. O sea, el público ve los personajes que tenemos oportunidad de hacer, ¿no? De desarrollar, de disfrutar como actor. Y hay esta simbiosis entre el público y uno, maravillosa, ¿no? Simplemente el traspasar la cámara es un privilegio, ¿no? Pero también hay muchísimos personajes que no se han dado, que no... que han tenido la ilusión de que el público los viera y pues no salen. ¿Te has quedado con la firma de algo que no sucedió? Ah, sí, varias veces. ¿Muchas veces? Pues no, muchas, pero sí varias veces. ¿Y qué pasa ahí? Traga uno y se lo aguanta. ¿Y no reclamas? Sí, claro. Claro que reclamas y luchas por tus derechos, etcétera, pero cuando no se da, no se da, ¿no? Y, bueno, hay un momento en que hay que decir, bueno, ¿de aquí qué aprendí? Como todo en la vida, ¿no? ¿Qué experiencia buena para mí puedo sacar, para mi familia, para mi temple, para mi futuro? Y seguir adelante. ¿Te has sentido agobiado en algún momento? Sí. Sí, claro. En esos momentos que no hay trabajo, tal vez, o cuando no encuentra uno un personaje y no duerme, y es una tortura. Ah, caray. Pero cuando... Claro. Cuando uno está buscando el personaje, te levantas y entonces escribes y estás maquinando, y de repente hay un clic, ¿no? Que es ya, por aquí voy a ir. Y eso es parte maravillosa, increíble, de ser actor. Pero, claro, hay muchas cosas que de repente te frenan, ¿no? Te paralizan, te dan miedo, te obstaculizan. Pero, bueno, está en uno seguir adelante. ¿Cuál es el...? Relátanos un día de grabación de una novela, porque vemos fragmentos en una telenovela. Sin embargo, pasan horas que para mí son como muertas. No, no son muertas. No, 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 no. Si los llaman a las 5 de la mañana y empiezan a trabajar a las 5 de la tarde, ¿qué hacen en ese tiempo? No, muchas veces llegamos muy temprano. Yo siempre llego temprano, a donde sea. Siempre estoy a tiempo, creo que es una cosa de respeto a los demás. Y siempre llego estudiado, siempre. Y, bueno, llego antes a maquillaje, ahí le hacen a uno lo que tengan que hacer, la caracterización, lo que sea. En este último proyecto, por ejemplo, la cicatriz. Y en el camerino me pongo a estudiar, veo el break, que para que el público lo entienda, el break es esta escena con estos personajes, esta duración, hay gritos, hay besos. Y entonces estudio muy bien lo que ya estudié la noche anterior, el orden en el que se va a realizar. Porque también la memoria emotiva es diferente, ¿no? Hay que saber de dónde vienes, a dónde vas, cómo vienes, cómo sales. Hay que salir transformado en cada escena, que algo pase realmente, porque si no, pues da igual. Entonces me pongo a ver eso, llego al set antes de que me avisen, la producción, y te pones a grabar. Y muchas veces, por circunstancias, pues sí, hay mucho tiempo que estás esperando y otras no puedes ni respirar. Sales, corres, te cambias y de inmediato está la otra escena. Y el hacer televisión, yo a veces platico mucho con mis amigos de cine, con mis amigos de teatro. Bueno, sí, el actor de novela. Pues a ver, hasta 40 escenas, ¿tú? Y entonces, luego el otro día me lo veía mucho con uno porque lo llamaron para un proyecto de novela, ¿no? Le digo, ya ves cómo tú también quieres hacer novela. Pero... Yo no entiendo por qué de pronto menosprecian el trabajo de un actor en televisión. Yo tampoco lo entiendo, pero gracias a Dios yo he podido rebasar esas barreras, tener la oportunidad de trabajar con David Lynch, con Arturo Ripstein, con Jaime Humberto Hermosillo, con Guita Shifter, con Humberto Hinojosa, etcétera, ¿no? En teatro, bueno, pues tengo una oportunidad de llenar teatros, cosa que me da muchísimo gusto. Y estando yo solo en escena, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo creo que poco a poco se está rompiendo esta idea absurda. Y si no, pues es idea de ellos, ¿no? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque los proyectos que yo he estado de cine, aparte de exitosos, ha sido increíble, ¿no? Trabajar con Pedro Armendariz, trabajar con tantos que he tenido la oportunidad de estar en cine, ¿no? Simplemente con el gran director que es don Arturo Ripstein, ¿no? Como que, bueno, me encanta. Qué experiencia, ¿no? Increíble, increíble. Oye, ¿y no te impuso? No, bueno, me encanta. De saber... Me encanta, me encanta. Esa habilidad, ese humor negro. Bueno, lo admiro y lo respeto enormemente. Y lo conocí haciendo una novela, él. Y entonces estaba yo corriendo a cambiarme y de repente me dice, oiga, venga, y me dice, déme su autógrafo. Y yo dije, ay, me está cotorreando. Sí, señor, compre. Me dice, nada más voy a cambiar. Y entonces ya pasó el día y entonces lo fui a buscar. Le digo, ¿usted quería mi autógrafo? Pues aquí tienes, señor. Se lo doy con mucho gusto. Se quedó así como... Y después me habló para una película buenísima, principio y fin, que, bueno, el primer día pues yo estaba feliz porque me invitó a comer, ¿no? El director. Y entonces, ¿qué? ¿Dónde van a comer, chamacos? Yo voy a comer con el director. Y entonces llegué, me senté en la mesa y me dice, arroz para los dos. ¿Cómo? No, yo no quiero arroz. No, no, tú vas a comer arroz. Aquí todo el mundo se puede enfermar, menos tú, que eres el protagonista. Dices que, vas a comer arroz. Ok. Y yo todo comí arroz siempre con él. Pero bueno, son anécdotas padrísimas, ¿no? Sí. Que son... Pues yo las disfruto mucho. Siempre en el coche los estoy contando a mis hijos. Ajá, ajá. Pati, ay, tus anécdotas otra vez. Sí, me acordé de estas. Sí, son lindas, claro. Y lo tienes ya escrito para un libro. Mucho sí, mucho sí. Incluso, bueno, hemos pensado mucho en sacar el libro, pero de repente decimos, ¿para qué vamos a sacar un libro? En que de repente hay tantas anécdotas que dices, ¿cómo crees que te hicieron eso? Y ese cuate te hizo eso. ¿Y eso qué tiene? No, pues yo creo que... Pero ya pasó. Ya pasó, pero bueno, pues este... Y no es tan grave. Estamos pensando, estamos pensando. Ay, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pasa el tiempo, Ernesto, no empieces. Pasa el tiempo, ¿verdad? No empieces con que no. ¿Por qué? Pues sí, vamos a ver, vamos a ver. Hay cosas muy lindas como las que has estado platicando. Sí, hay cosas padrísimas, hay cosas también difíciles, hay cosas que me han hecho llorar también mucho tiempo. No me digas. Sí, claro, y años, pero pues hay que superarse y a veces... ¿Cómo que lloraste años? ¿Por qué? Pues pues situaciones. Ay, no, no empieces con que situaciones. Situaciones que, bueno, pues he perdido de repente. Pero lo que sí siempre me da ánimo es mi familia. Esas noyes que platico tanto con Pati, la vista, la mirada de mis hijos, ¿no? Uy, bueno, le estaba platicando que acabo de encontrar un material invaluable de mis papás, de mis hermanos, de mis hijos y bueno, pues todo eso va a formar una vida. La historia de la familia. La historia de la familia. Sin embargo, no me has dicho por qué lloraste tantos años por una situación de trabajo. Ah, no. Cuando te quitó... No, con varias situaciones de trabajo. Bueno, pues una, hombre. Pues, no sé, de repente se dan casos que son difíciles para uno, ¿no? Que de repente esta hipersensibilidad que tenemos los actores, este ego también, estas ganas de triunfar, de salir adelante, pues se ven ahí atacadas. ¿Por qué? Pues porque es un medio donde hay también muchos rencores, muchas envidias. Entonces, bueno, pues hay que ir sorteando, hay que evitar cualquier cosa que le haga daño a uno. Siempre digo que hay que competir con uno mismo porque creo que eso es lo que te hace ser mejor. No nada más en tu profesión, sino como persona. ¿Pero quién te hizo llorar? Uy, aquí vamos a llorar otra vez. No, bueno, aquí donde hay pañuelitos. No, pues muchas veces perder un proyecto que para mí ha sido importante. Eso ha sido... ¿Qué proyecto perdiste? Muchos. Ya no me gusta recordar esas cosas porque creo que es como... Pero es parte de tu historia. ¿Qué tiene? Sí, para su historia que pues ahí está, ahí está. ¿Y qué tiene? Esperen mi libro. No te creo nada. Pero bueno, lo importante es que todo eso nos va haciendo también más fuertes. Más fuertes y con más experiencia. a veces incluso los tragos amargos nos dan más experiencia que los... Pero cuando los vives son eso, tragos amargos. Sí, exacto, claro, claro, claro. Y unos duran más que otros y unos se manejan mejor que otros. y bueno, hay tragos amargos que uno nunca hubiera querido pasar como la muerte de mis padres, ¿no? Pero es la vida. Parte de la vida, claro. Pero... ¿Te pegó el hecho de que Televisa en un momento dado te quitó la exclusiva? Bueno, fue un poco sorprendente. claro, sí fue difícil, fue duro, pero bueno, aprendí a vivir de otra manera en el sentido económico. y aunque a veces hubo pasos difíciles, pues estamos aquí muy bien, gracias a Dios. ¿A tu trabajo? Sí, a mi trabajo, a mi familia también, el apoyo, a los valores también, porque sí hay momentos en que sin ellos pues te vas para abajo. Pero sí, me siento muy afortunada y en ese caso específico pues sí fue sorprendente, fue... no es lo que alguna vez se había platicado, pero bueno, salimos adelante, como de eso y de todo. ¿A qué se dedican tus hermanos? Uno es publicista, ya está jubilado, tuvo muchísimos comerciales como creativo y los otros dos son financieros. Sí. ¿Y tu actor? Yo actor y también administrador del ITAM. Y además aficionado a las antigüedades. Sí, me encantan, me encantan. tu casa es una monería de detalles. Gracias. Bueno, mi mujer pues es la que tiene buen gusto, pero las antigüedades a mí me gustan muchísimo. Creo que el objeto representa tantas cosas también que han podido absorber, ¿no? De todos los que lo usaron, lo gozaron. con esta pianola, por ejemplo, tiene cientos de años. Tenemos aquí un mueble que también representa muchas cosas y hay infinidad. Esta puerta era una puerta de chiquero. Pero la transformó, Pati, divina. En una mesa. Sí. Y bueno, pues así está llena la casa. Ya le di tour. Muy linda, ¿eh? Muchas gracias. Y llena de recuerdos y de detalles. Nos enseñaste la colección que tenía tu papá de cochecitos y de unos muñequitos que él pintó en su momento, ¿no? Sí, sí. A él le gustaba muchísimo leer. Ajá. Igual que a mi mamá. Y aparte tenía sus hobbies, ¿no? Él armaba barcos. Y te había unos barcos pero increíbles. Les hacían sus vitrinas. Y bueno, por ejemplo, El Gusto por Napoleón Ajá. Lo sacó de una de sus lecturas porque él estaba en muchas sociedades médicas Ajá. Y como él era tan culto, era una delicia sentarse a platicar con él sobre cualquier tema. Sabía, conocía y además lo hacía de una manera tan amena que solamente hay otra persona que he visto así, que es Enrique Álvarez Félix. ¡Horas! Llegábamos antes a los llamados en la novela para oírlo platicar. Así era el papá. Platicaba y uno se quedaba embobado. Bueno, pues todo eso salió porque de repente pues el manto sagrado lo estudiaba dos, tres años y esas conferencias para todas estas sociedades médicas. la guerra la estudiaba pero a fondo y un día agarró Napoleón Bonaparte y encargaba libros y libros de Europa de todos lados y los hacía traducir y él escribió libros y bueno, esa lectura, ese hábito de leer lo identificaba también con mamá. Ese hábito de platicar también lo identificaba con mamá. Entonces, bueno, todas esas situaciones pues nos fueron nosotros moldeando como hijos. Nutriendo. Sí, claro. Y bueno, fue muy padre, fue muy padre crecer en esta familia de puros hombres. De repente sí nos peleábamos pero siempre con mucho cariño toda la vida. Claro, claro. Ha sido un placer platicar contigo. Igualmente, igualmente muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer que haya estado aquí en su casa. Por favor, me lo tomo en serio, ¿eh? Ya dijo, ya dijo. Me lo tomo en serio. Muchísimas gracias por todo, Ernesto. Al contrario. Ya te verás. Muy bien, muy bien. Me va a dar mucho gusto. Y bueno, tenemos todavía una cita para que por fin logres saber quién te hizo llorar. Ah, muy bien. Ok. Prometido, algún día se lo voy a platicar.